Neftalí, la máquina lirical Sigo contemplando tu foto y no dejo de quererte No he podido dejar de amarte y ahora yo estoy a cada minuto Pensando en ti, mi lágrima se adorna a mi rostro El corazón se me acelera cuando tú me acercas del oído No exista nadie como tú que no hubiera caricia como tú Que me besara la ley No, yo no, baby yo no he vestido infiel No, 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 te he entendido una trampa sola Una mentira cruel, no, no Fue como si me robaste el alma cuando te marchaste en mi vida Me la dejaste vacía como por una intriga Es como una herida simorfina que me duele y poco a poco me aniquila Ando sumergido ahogándome en tequila Y sé que no es la solución, man, pero estoy en zona depresiva Solo quiero que me entienda algún día Yo no sería capaz de engañarte ni con Shakira El corazón se me acelera cuando tú me acercas del oído No, 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 no existe nadie como tú Que en mi tierra te avise como tú Que me besara la ley Y no, yo no, baby yo no he vestido infiel No, 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 te he entendido una trampa sola Una mentira cruel, no, no, no Baby, baby, oh Si el mal fuera hecho de tinta y el cielo azul de papel Yo no pudiera escribirte todo lo que siento por ti Se me agotaría la tinta Se me agotaría el papel No terminaría de escribir lo que siento Me te dieron una trampa Esas pruebas son falsas Yo no toqué otra falsa, man Lo que pasa es que yo muero de envidia Porque ya no pudo tenerme y anda de pechar Mis ojos solo son pa' ti Mi amor pa' ti No es pa' ti mi caricia, man Te aseguro que yo sigo sintiendo el sabor a ti Es totalmente sobrenatural Ya, ya Invito Records Sigo contemplando tu foto Y no dejo de quererte No he podido dejar de amarte Y ahora yo estoy A cada minuto Pensando en ti Mis lágrimas adornan mi rosa El corazón se me acelera Cuando tú me acercas, nena Y no, no existe nadie como a tú Que en mi tierra te vise como tú Que me besará Y no, yo no Baby, yo no te he sido infiel No, no, no Te he entendido una trampa Es solo una mentira Acuérdalo Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no L'anthologia Double filler coming soon